Si es verdad, a ver normal tío, si Iván es el dios indio, es Jesucristo indio. Hemos visto un señor en un peso mexicano que se parece a Iván. I can be your angel or your devil. Lo mejor dicho, Iván se parece a un señor que aparece en un peso mexicano. Si, efectivamente. Bueno, empezamos ya con la gran final. Hay que darle hype a esto aunque tenga menos que lo que he pasado antes. Venga, vamos a ver, los dos se ponen agresivos, se ponen peleones, van otra vez a Lylath. Que le gusta a Lylath a esta gente, eh. Y este, ya digo, este matchup de personas y de personajes se dará según quien sea el primero que ejerza su dominancia sobre el otro. Exacto. Es como una batalla entre animales en plena época de paramiento. El momento que un animal dice, oye, mis pueblos son más grandes. El otro se viene abajo y dice, vale, de acuerdo tío, para ti la gente. Total. Pues eso es básicamente lo que está pasando, ambos están ahí. Ahí, ahí. La manera de demostrar su dominancia es con esos baits y con esa cosa, pero... Con ese baile. Con esa danza. Cuenta ese attack por parte de Iván, Iván que... Bueno... No... No se riega por ahora. Bueno, por parte de Zorick, con Zorick. Que bien, ahora Hasku raspando ahí porcentajes con esos appers y ese dire. Veamos que se puede hacer ahora... Veamos que se puede hacer ahora... Ahí está otra vez los appers más de Sonic, digo, que traen con Sonic. Bueno, muy pacífica. Muy pacífica. Muy parados, sí, están muy parados. Muy pacífica esta Grand Final. Muy pacífica esta Grand Final. Un poquito a poco, tras Speed, tras Grabs. A ver... Muy, muy pacífica. Sí, sí, sí. Bueno, ahora Metanae, espaciándolo, ¿veis? Cuidado con eso, cuidado con eso y... ¡Wow! Con la puntita. Un 50%. Un golpe en la moral de Hasku que tendrá que supertar. Si no quiere verse... Verse fuera de este torneo. Iván que... Que espera pacientemente. No tiene prisa, sabe... Que con el Rage puede hacer maravillas. Iván que no se quiere arriesgar a nada. Está tranquilamente ahí... Baiteando... Damos un pañado... Damos un pañado... No... No... Ahí está, Appen, Appen. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Muy bien. Muy buen día ahí hacia arriba por parte de Hasku que se evita ese siguiente Appen. Que no ha sido fatal. Y ahora ya está... No, no, eso ya no va. Está con el Rage ahí Metanae que... Y aún está en peligro Hasku. Aún está muy bien en peligro. El Rage que... La puede guiar bastante, ¿eh? Sí. Creo que sí. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado que se puede venir. Se pone en la posición. No tan comprometida como parecía Hasku que se pasea hacia el otro lado de la Stage. A ver cómo es capaz de quitarle ya ese Stock. Hasku desesperado por sacar ese Stock que no se quedó. No se quedó. No se quedó. No se quedó. Gustioso Stock. Aquí está tankeando el Stock como un crack, vaya. Como el crack que era. O incluso del Side B ahí para... Ah, y ahí estaba el Rage del Roll, pero no lo ha servido de nada. Tire. Tire. Van negando toda la posibilidad de approach. Ahora sí. Ahí está. El Back Throw que mata... Hasku que hace la Taunt. A ver si funciona para algo, pero parece que Iván ya es inmune a ese tipo de cosas. Iván está enfadado. ¡Bueno! Hasku se suicida. ¡Bueno! Hasku se suicida. Esto puede ser determinante. Bueno, 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 bueno. Grand Finals primer set. Bueno, 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 que Hasku aquí, este movimiento... Hasku tiene que ganar todavía 6 partidas y quiere ganar este torneo. Hasku tiene que ganar 6 partidas, eh. Está la cosa complicada y desde Loser la moral se te viene incluso más abajo. Y la primera ha sido suicidándose, perdiendo. Lo cual va a dejarle dos semuelas que espero que no le haces mucho porque... Sabemos que Hasku con Momentum es una vez te partas. Queremos que no, que no sea esto tan determinante. Que también muy bien con esos Daunti. La verdad es que está paseando muy bien, eh. Está limitando mucho el spick. Osef y Teal. El uso de Teal en general... Tiene hacia el lado de Soli, pero parece que se ha podido liberar con esas pistas. Se posiciona... Esa es una de las tramas favoritas de Hasku. Ponerse detrás de ti al final del escenario. Se lo vemos mucho. Con lobo a otro, con lobo a otro. ¿Para qué sientes ese... Y va para abajo, para arriba, para abajo. Ahí está, Ner. Muy bien, 50% ya en la cuenta de Beta Knight. Buenas más. Porque sí. Ha colado. Pero al menos, añade un poquito de voltaje. Mal castigado de parte de Iván. Sí, sí, porque está muy bien. Me va usando muy Jägel. Ooooooh. No he esperado que fuera a morir tan pronto. Ha sido Layla, creo. 26% eh. Me entiende Layla, le ha ayudado mucho esa muerte. Iván, que está ahí con esos downfields, viéndome cómo va la cosa. Para arriba, para abajo. Haku, que si no me equivoco, no ha downteado esta vez. 20%, ¿ves? Ahí está, ya digo. Ese combo... Ese baire... Ese 20% que son muy... Ese baire es una salvajada. Bueno, ahora... Es que no sabemos cómo... 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 Cómo las partidas dan estas vueltas tan grandes, eh. Sí, sí, de verdad. Son personas que pueden llevar la... Ya digo. Con Rage o sin Rage. Esa persona que pueden llevarte por arriba muy fácilmente. Me trae sobre todo porque ya hay que estar diseñado para este tipo de cosas. Iván, muy inteligente con esos downfields, os lo he dado cuenta. Es un movimiento muy rápido que puede cortar todo tipo de approach que pueda hacer Haku. Y obligándolo a venir por el aire. El perfect pivot de Iván. Ahí está. Ataca de nuevo. Está costando mucho trabajo Iván, eh. Iván no... No está siendo tan rápido. Ahora sí... Se aventura algo más con ese dash attack. Pero el DI de Haku está siendo pristino. Muy bien. Ahí está Aper. ¡Aper! ¡Aper! ¡Api! ¡No! Aún no. Va a tener que subirle un poquito más de ventaja si quiere que eso mate. Por si no eso ya... Esperar cuando llegue el momento del dash attack. ¡Api! Ahí roleando, pa' un lado, pa' otro. Sonic, acentamos al de Sonic. Muy bien ahora... Hasku... ¡Uh! Nair ahí... ¡Qué gracioso! Nair ahí. Interesante esta opción. ¡Hasku! ¡Muy bueno ese fair! Y entonces el dash attack de Iván. Iván qué bueno. Está intentando buscar el hueco y no lo consigue... Ahí está. ¡Ahí sí! Muy inteligente esperando a que llegue ese momento de... De poder meter el dash attack. Cuidado que puede haber aquí una comeback importante eh. Cuidado. Si Hasku no... No se apresura... Iván puede realmente... Sin embargo... Ahora mismo la situación se decante de por parte de Hasku. Sí. Pero recordemos que... Es mentira de lo que estamos hablando. Por eso el Hask... Conocido por hacer cosas como... Dash attack, Aper, 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 Api, matarte atenta. Y eso con Rage... Últimamente. Con Rage es GG. Incluso va a hacer Rage. ¡Uh! Muy buen strike. Estaba ahí la indemnización Iván. Buen jab. Buen jab. Otra vez igual. Dios mío, Hasku. Hasku... Hasku está... Es en mis input de nuevo. No, no, no. Está... Pobre Hasku. Esto ya sí se pone serio. Si gana esta ya Iván. Podemos ir ya cerrando... Chiringuito. Hasku estaría fuera. Iván que va al baño. Iván que va al baño... Al baño mid-set. Un clásico de Iván. Qué mala suerte. Mala suerte ahí. Yo no entiendo ese personaje, pero... Yo no entiendo a Sonic, pero vamos. Tiene que ser horrible. En serio. Vaya putada. Vaya putada. Vamos, yo conozco eso porque... Al baño me ha asatado todo el rato. Side P... Y abajo. Ese... Esos spin-design, lo que digo yo. Igual que caigo al baño en un momento... Es un clásico de Iván. Tío, otra vez? Estaba muy bien, en serio. Entonces luego ese tío, una pena. Tenemos Twitch por aquí creo, eh. No, aquí no. ¿Ahí no? Ah, no, no me voy a ir. Hasku que está pensativo. Hasku que... Está maquinando, está maquinando. Tenemos aquí un anuncio de Prime Original. Hasku que maquina qué poder hacer contra Iván ahora. Y que no se demore mucho, porque estamos muy atrasados en el torneo de teams. Yo creo que sí. Tenemos seis personas viendo la Grand Final. Hubiera 11 personas viendo a esta gente jugando las maquinitas por allí, en plan, cuando estábamos comiendo. Había gente viendo a la gente jugando las maquinitas que en la Grand Final. Y ahora son cinco personas, parece que a uno le he ofendido. Me va a encantar cuando la gente vea el vídeo y diga, Ostras, hubo reset. ¿Cuánto ha tardado el vídeo? No, realmente es porque Iván se fue a la verdad. ¡Flambéric, tío! Es triste. Es triste, pero es la realidad de estar en nuestra comunidad. Iván tiene una vejiga un poco mal llevada. Si no, yo llevo aquí orinándome desde que empecé el torneo y aquí estoy aguantando como campeón. Y aquí vuelve Iván. Aquí vuelve Iván. Efectivamente, ahí vuelve Iván. ¿Qué? Si gana esta ya se proclama campeón del torneo. Sí, y hasta luego. Se desean buena suerte, se coloca el casco. Los auriculares ahí. Hasku y allá que van a Laylat de nuevo. Su stage favorita. La verdad es que tenemos todos un poquito la moral un poquito baja por el tema, por lo que ha pasado la última vez. Guau, es que los... Los suicidios, la verdad que a mí sinceramente me ha dejado un poquito tocado. Los suicidios del pobre Hasku, la verdad es que sí. A mí incluso que no estoy jugando me ha afectado. Estaba haciendo también. Hasku, como está peligrando últimamente en el borde. Está, está... Está costando. Cuidado con ese notpa. Se come el muelle. Bastante even por ahora. Vamos a ver qué puede hacer Iván. Esta posición cómoda realmente. Muy, muy, muy agresiva. Y me iba a sentar a la cantidad de Antogo, mejor sabe. Jugán quiere... Oh, muy bien, muy bueno. Ese movimiento de Hasku. Qué movimiento tan elegante por parte del Sonic de Hasku, eh. Qué movimiento tan elegante. Está pasando bien. Hasku, que es Hasku quien se está adelantando. Cuidado ahora con el posible atraco, eh. Cuidado ahora con el posible atraco. Yo creo que ahora hay botas en esta campi y puede ser nervioso. A lo mejor un par de veces un poquito más alto, pero... Sí. Pero bueno, conociendo el tilteo del ILAD pueden pasar mil cosas. A ver qué puede sacar de esta Iván. Especial out of shield. Intenta igualar un poco la partida Iván. Está ahí un tramp. Buen down throw por parte de Hasku, que... No saca nada más. Hasku, que bueno. Hasku, que bueno. Ahí está. Esperemos que no pase de nuevo fuera del escenario. Cuidadito, ahí está. Appy, tranquilito. ¡Oh! El Appy de Meta Knight que se agarra al borde. Está jugado. Y Sonic era igual para poder quitar el S-throw a Meta Knight. Es más sufrir bastante. A ver... Down throw. Todavía no. No consigue hacer nada de S-throw. Muy buena ahí, agarrándolo justo en el borde. Todavía no. No, la Isla te ha hecho la ayuda. La Isla le ayuda, sí. Se tirtea el escenario. Esa Blaston baja todo el normal. Qué bien ahora, Iván. ¡Uh, cuidado, eh! Cuidado con Iván, porque cuenta que tiene Iván. Es muy peligroso. Sí, 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 sí. Tiene que tener cuidado ahora Hasku. Hasku tiene que recurrir a algún smash de los suyos. A un smash rápido, limpio, eficaz. Ahí está. Cuidado, cuidado. Cuidado. Es que tiene... Uy, bueno ahora, Iván. Ahí está esperando ahí. Quieto. Sin moverse. Hasku hace lo que quiera realmente, ¿sabes? Sí. Muy buena tía ahí. Backthrow. Ahí está. Bien, bien, bien. Hasku que no se va a ir. No, no quiere. Que su honor se manche. Quiere seguir peleando. Quiere. Que esta no sea la última partida. Cuidado con eso, cuidado con eso. Se levanta con ataque. De verdad, un poco porcentaje, pero al menos ha limitado de llegar. Y van con esos downers y un 3 de descansos y un 3 de descansos con los up. Cuidado ahora, Iván. ¡Uh! ¡Sale! Por un velo. Ya dale el segundo golpe y me voy a muerir. Por una púa. ¡Uh! La cosa ya se va yendo poco a poco. Está mal en el tiempo. Bueno, bueno, bueno. Ahí ha metido bastante porcentaje. Veamos que puede sacar de ahí Hasku. ¡Uh! ¡Buena idea! Ahora sí que está abriendo. Está abriendo. ¡Fuerda de su gol! Ahí está. Enhorabuena a Iván. Nadie aplaude, Iván. Pobre Iván. Y bueno, aquí acaba el torneo. Iván. Muy triste. Bueno, no muy triste, pero... La verdad es que ha sido desafortunado eso.